El día de hoy me tocó ver la cuadrilla que está cosechando el chile morrón, chile campana o bell pepper, no sé exactamente cómo lo conozcas tú, estoy seguro que hay muchos más nombres que esos, pero bueno, esto es lo chido de trabajar en el campo, que vean nada más, miren nada más estas plantas, cuánto chile tiene, vamos a agarrar uno, esto es a lo que me refiero, que si se te antoja algo, vamos a darle una limpiadita, ya está desinfectadísimo, chequen. Bueno, les voy a dar dos datos curiosos, el número uno es que este no lo pido ni en las fajitas, pero fresco, riquísimo, aviso a la gente que no trabaja en el campo, que no tienen ni la remota idea, no les recomiendo que agarren frutas o verduras de algún árbol, de alguna planta, porque no sabes si tienen o no tienen pesticidas, es algo muy importante. No se acerquen a los campos porque ven este video y coman comida porque yo lo hice. El dato número dos, que es el más chido, lo doy casi cada año porque es algo que no me deja de sorprender, es este. Ustedes saben que estos chiles vienen de diferentes colores, los han visto amarillos, verdes o rojos. Lo interesante de todo esto es que todos esos chiles comienzan verdes, verdes están frescos, después empiezan a madurar, empiezan a cambiar de color. Si te fijas ya aquí ya está un poco más amarillo y después de ahí, miren nada más, empiezan a ponerse amarillos. Ahí se ve todavía el verde, aquí se va madurando y se va volviendo amarillo hasta que termina de madurar y miren nada más, qué chulada. Se convierten en un chile amarillo. Bueno, pues esa es la clase, la lección del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme saber cómo lo conocen ustedes al chile morrón, chile campana, bell pepper, si eres, tú sabes, de acá de los United. Y bueno, espero, ay, ando cayendo. Espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye.